Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño con otra propuesta para este fin de año y para recibir nuestro año 2017 en esta ocasión voy a utilizar estos dos colores que son de la colección Viso de Fantasy Neos es el color café y el color dorado espero les guste y vamos a empezar a hacer este diseño vamos a empezar haciendo lo que viene lo que viene siendo la uña del dedo meñique y vamos a agarrar una perla de nuestro acrílico color dorado esta la vamos a poner o aplicar en el área de cutícula y vamos a desvanecer o difuminar hacia área de punta pero vamos a hacer como tipo fileteado en esta sección de aquí o sea que el acrílico no nos vamos a agarrar hasta la punta vamos a agarrarlo hasta media uña solamente porque vamos a hacer un fileteado entre los dos colores hay que sellar nuestro acrílico desde el principio que empezamos a aplicar hay que sellarlo muy bien y recuerden que cuando vamos a usar este acrílicos pigmentados o acrílicos con glitter hay que proteger nuestra uña natural con una capita de acrílico cristalino para que no vaya a pigmentarse su uña pues bueno como pueden ver aquí estamos poniendo el color cafecito y este si lo estoy difuminando hacia punta así como pueden ver bueno chicas ahora en el dedo del medio del anillo perdón vamos a aplicar lo que viene siendo todo el color dorado desde cutícula hacia punta esta es como porque es la uña acento entonces la voy a hacer de este color desde cutícula hacia punta esta colección está hecha a base de puro glitter y purpurina o diamantina como le quieran decir y está está bonita la colección pero este creo que si está muy saturada hay que presionar bien nuestro acrílico y llevarlo a las áreas para que no nos queden unas más huecas que otras así como pueden ver ahí ahora vamos a vamos a pasar a lo que viene siendo el dedo del medio y este dedo del medio lo vamos a hacer café de área de cutícula hacia casi llegar a la punta así como pueden ver ahí este estos acrílicos como que se me figura que serían buenos como para la técnica rusa ya que solamente con una barrida y si quedarían muy bonitos bueno vamos a seguir aplicando el acrílico casi hacia punta casi hasta la punta como les había dicho como pueden ver este acrílico también tiene destellos en color dorado así que pues se me hizo muy buena la combinación entre estos dos colores bueno ahí como pueden ver y de punta hacia hacia parte de peral te vamos a colocar lo que viene siendo una perla en color dorado retiramos exceso de humedad y barremos o difuminamos hacia área de peralte esto es para difuminar los dos colores muy bien entre sí y que no se noten las divisiones de cada color así como pueden ver ahí bueno chicas vamos a empezar a encapsular en este caso solamente les voy a mostrar como encapsuló el dedo del medio vamos a agarrar una perla grandecita y la vamos a poner en área de cutícula quitamos humedad del pincel y lo difuminamos hacia punta pero llevándolo bien primeramente a laterales y después difuminamos a punta vamos a agarrar otra perla un poquito más pequeña y la vamos a colocar en área de peralte quitamos humedad del pincel esparcimos hacia la uña y difuminamos hacia punta giramos dedo y difuminamos hacia cutícula esto es para quitarle para desvanecer entre las dos para desvanecer la división entre las dos perlas ahora vamos a agarrar otra perla un poco más pequeña y esta la vamos a colocar en punta de igual manera vamos a llevarla hacia toda la punta y difuminamos hacia área de peralte y así quedaría encapsulado lo que viene siendo nuestro diseño bueno chicas una vez que ya sean pulidas y limadas pulidas perdón vamos a aplicar lo que viene siendo el finalizador en esta ocasión voy a usar este gel de la marca MC en todas las uñas desde cutícula hacia punta sellando nuestros laterales y nuestras puntas perfectamente para que no se nos croquele el gel y no regrese la clienta luego a decirnos que se los croquelaron el gel así que hay que sellar bien los laterales y puntas chicas la verdad brillan bonito está bonita la colección y pues espero que les guste este diseño lo lleven a la práctica lo compartan chicas eso nos ayuda mucho y nos da más ganas de subir videos cuando vemos que comparten nuestros trabajos y que les gustan que nos comentan como pueden ver ahí ahora vamos a poner lo que viene siendo una decoración en el dedo del medio vamos a poner lo que viene siendo esa piedrita y dos cristales a las orillas así como pueden ver ahí es solamente un poquito porque como pueden ver la colección ya tiene mucho brillo entonces no quiero saturarla mucho entonces solamente le voy a poner algunos cristalitos en el dedo del anillo ahí nada más entonces seco y vuelvo con ustedes y pues bueno chicas ese es el resultado de este set para este año nuevo esperando que les guste que comenten se suscriban si eres nuevo por aquí para que te diguen más notificaciones cuando yo suba los videos que des like comenta este comparte y pues nada muchas gracias por todos los nuevos suscriptores y todos los que me han apoyado desde siempre soy su amigo Divo Neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en un próximo video chaito